Y la pura sabrosura Unimparables De la costa En el baile conocí una chica En el baile conocí una chica A una chica yo conocí Ella tiene un pelo muy bonito Ella tiene un pelo muy bonito Y su labio color de jarni En el baile conocí una chica En el baile conocí una chica A una chica yo conocí Ella tiene un pelo muy bonito Ella tiene un pelo muy bonito Y su labio color de jarni Y se baila y se goza En Chilpancino Guerrero Yo corriendo la voy a invitar Yo corriendo la voy a invitar Y ella luego dijo que si Yo le pregunté como se llama Yo le pregunté como se llama Y me dijo me llamo Rubi Yo corriendo la voy a invitar Yo corriendo la voy a invitar Y ella luego dijo que si Yo le pregunté como se llama Yo le pregunté como se llama Y me dijo me llamo Rubi Ay 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 Rubi Te quiero con todo el alma Ay 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 Rubi Eres la dueña de mi alma Ay 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 Rubi Te quiero con todo el alma Ay 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 Rubi Eres la dueña de mi alma Y para la familia Camargo Allá en Chilpancino Guerrero Yo corriendo la voy a invitar Yo corriendo la voy a invitar Y ella luego dijo que si Yo le pregunté como se llama Yo le pregunté como se llama Y me dijo me llamo Rubi Yo corriendo la voy a invitar Yo corriendo la voy a invitar Y ella luego dijo que si Yo le pregunté como se llama Yo le pregunté como se llama Y me dijo me llamo Rubi Ay 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 Rubi Te quiero con todo el alma Ay 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 Rubi Eres la dueña de mi alma Ay 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 Rubi Te quiero con todo el alma Ay 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 Rubi Eres la dueña de mi alma Y como lo goza La familia Amaya Sabor Música 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 Música